Página 179. 4. Digitalización con derechos. Medidas para una transición tecnológica justa, sostenible y con derechos 1. Acceso universal y neutralidad de la red. Internet tiene un potencial democratizador enorme, pero han sido numerosos los intentos por parte de grandes corporaciones de controlar y limitar el acceso y los contenidos. Para que la red esté al servicio de todos hay que garantizar que sea neutral y por eso proponemos lo que sigue. En primer lugar, potenciar la neutralidad de la red para garantizar que se limita el papel de las empresas que proveen el apoyo a la comunicación y, así, asegurarse de que el servicio ofrecido no distingue ni prioriza de manera arbitraria los contenidos, servicios, aplicaciones u otros con criterios de propiedad, marca, fuente de origen o preferencia. En segundo lugar, no se puede imponer ninguna restricción a los derechos y las libertades fundamentales sin una resolución judicial. La ley debe garantizar la protección de datos, la neutralidad en la red y la definición de Internet como un servicio universal gratuito para el conjunto de la ciudadanía. La normativa legal debe consolidar la ampliación del actual servicio para hacerlo universal y debe asegurar una velocidad de conexión mínima suficiente y ampliable en función de los avances tecnológicos. En tercer lugar, garantizar que en el uso de las TIC se proteja el derecho a la intimidad y el derecho a saber quién tiene nuestros datos personales, cómo se ha accedido, para qué se utilizan y posibilitar su control y cancelación. La gestión del tratamiento de datos masivos, conocido en el entorno profesional como Big Data, obtenidos por los servicios de las administraciones públicas, en especial las referidas a la salud de las personas, debe estar bajo el liderazgo exclusivo de la administración pública y siempre para proyectos de investigación encargados por esta y con claros objetivos de interés público. Por último, se debe asegurar que la velocidad de las conexiones a Internet sea al menos equiparable a la de los países más avanzados en este ámbito. 2. Uso social y cooperativo del software libre de código abierto y de la gestión de datos abiertos y un ecosistema de plataformas público-comunitarias. Deben crearse infraestructuras tecnológicas desde las instituciones públicas que puedan ser administradas por la sociedad civil y que permitan desarrollar buena parte de las funciones públicas de manera eficiente, sostenible y sin reproducir las brechas digitales. Proponemos una digitalización con aplicaciones público-comunitarias de software libre, interoperables entre administraciones y organismos, y centradas en la usabilidad y portabilidad de datos, manteniendo siempre opciones reales de tramitación presencial para no marginar a nadie. Proponemos potenciar la inteligencia artificial basada en la evidencia científica como refuerzo y mejora de servicios públicos tales como la sanidad, siempre y cuando sea esencial, evitando que la agenda la marque el marketing de consultoras y grandes empresas. La agencia pública para la transición digital que se propone podría ayudar, con el impulso del software libre, a promover entramados de proyectos digitales públicos. De acuerdo con los marcos normativos existentes, las instituciones públicas deben utilizar estándares abiertos, redefinir la hoja de ruta de implantación del software libre en las administraciones e impulsar un compromiso para ejecutarlo. Es necesario también un apoyo firme al despliegue del software libre en el ámbito de la escuela. Hay que crear repositorios y espacios documentales para facilitar el acceso a estos contenidos y realizar actuaciones de promoción y divulgación sobre los usos y beneficios de las licencias libres. De acuerdo con esto, también haremos una evaluación de los contratos de externalización de los servicios informáticos, potenciando el uso de software libre. Promoveremos la creación por parte de los organismos del Estado de una base de datos donde la ciudadanía pueda consultar y acceder a las aplicaciones y herramientas de software libre disponibles y actualizadas. Página 180. Se fomentará desde los medios de comunicación públicos la información y difusión del software libre, con campañas para la alfabetización digital y las opciones disponibles en lo referente al software privativo. Y ello incluyendo en los planes de formación de la administración del Estado, dirigidos al personal o a la ciudadanía, una formación orientada a la utilización de software libre que nos acerque a los niveles de utilización en los países de nuestro entorno. 3. Dinero público, código libre y soberanía tecnológica. Se trabajará en un plan de transición hacia el software libre en todas las herramientas y servicios digitales, buscando hacerlos más robustos, seguros, escalables y sostenibles. Además, se promoverá el desarrollo de tecnología basada en software libre y soluciones de servicios para el interés general y común, así como la inversión en empresas tecnológicas, especialmente pymes, que trabajen en soluciones para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Esto facilitará, además, un ecosistema de empresas locales que escapen del modelo actual de consultoría y productos cerrados. Finalmente, es esencial que las administraciones públicas desarrollen sus propias tecnologías, creen protocolos comunes y contraten a personal técnico propio en lugar de externalizar todos los procesos de digitalización a consultoras o grandes tecnológicas. Para ello, se implementarán cláusulas que garanticen el código abierto en las contrataciones públicas. 4. Garantizar el derecho a la propiedad común de los datos y la privacidad y el encriptado de comunicaciones por diseño. Es necesario que los datos sean gestionados y regulados por un organismo público que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos, así como el retorno colectivo. Esto significa que ninguna empresa podrá explotar los datos sin autorización previa de este organismo regulador y sin asegurar que la explotación de los datos beneficie, más allá de la empresa en cuestión, a la sociedad en su conjunto. Es fundamental asegurar un adecuado acceso y gestión de los datos, teniendo en cuenta que el mundo digital se ha acompañado de la fabricación ingente de huellas y rastros de uso que pueden convertirse en atractivas mercancías, en ocasiones, muy delicadas. Se propone construir entornos digitales seguros y robustos que garanticen la integridad de las comunicaciones y servicios digitales mediante un encriptado y la fijación de la privacidad en el código de cualquier desarrollo tecnológico. Hay que reforzar las medidas de ciberseguridad, especialmente, ante las prácticas fraudulentas en los servicios bancarios que, cuantitativamente, son las más graves. Más allá de la imprescindible labor de información a las personas consumidoras, es preciso centrarse en las entidades bancarias, reclamándoles una mayor implicación en la persecución y erradicación de estas prácticas. 5. Apuesta estratégica por la innovación tecnológica. En primer lugar, se trataría de implementar un programa que facilite la colaboración entre diferentes colectivos y entidades y el sector público, así como de personas de muy diferentes perfiles que trabajen con marcos alternativos de tecnología, con el objetivo de fomentar la incorporación efectiva de toda la población, independientemente de su género, origen nacional o étnico, identidad sexual u otras diversidades y, especialmente, de las personas en situación de vulnerabilidad en el acceso y la participación en la innovación tecnológica. Es importante, además, que se trate de una innovación sostenible y respetuosa con los derechos de las personas trabajadoras. Se busca impulsar un modelo de economía digital cooperativo, social, solidario y feminista que garantice la democracia económica y la capacidad colectiva en el ámbito de la planificación desde el que se fomente el cooperativismo de plataforma y se apoye el desarrollo de tecnologías de plataforma de código abierto en colaboración con otras administraciones. La creación de redes de laboratorios público-comunitarios ligadas al sector privado también es una estrategia clave para impulsar la innovación y el desarrollo en diferentes ámbitos. 6. Promoción de una política tecnológica libre y descentralizada. Consideramos el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones desde el sector público para la ciudadanía, las empresas y las administraciones del Estado, la mejor garantía para poder disponer de nuevos servicios de calidad a precios competitivos y en todo el país. Será garantía de que estas infraestructuras son de propiedad pública y ofrecen un servicio público. Página 181. Por lo tanto, hay que favorecer el uso compartido de infraestructuras entre operadores y operadoras, estableciendo sistemas de contraprestación y exigiendo inversiones reales a los operadores y operadoras que quieran actuar en el mercado de las telecomunicaciones. Se debe garantizar el derecho al acceso a Internet con la potenciación de las redes abiertas, como wifi.net, y desarrollar una normativa destinada a impedir los monopolios en los medios de comunicación con la limitación del porcentaje de un mismo ámbito comunicacional, o en todos ellos, que puede tener un mismo grupo o empresa, de radio, televisión o Internet. 7. Garantizar la toma de decisiones democrática en torno al desarrollo tecnológico. Al margen de desarrollar centros de datos e inteligencia artificial de carácter público que recojan datos en tiempo real y ayuden a analizar y diseñar políticas públicas, se podrán crear múltiples paneles de datos abiertos para que tanto el gobierno como la ciudadanía, la comunidad científica y la sociedad civil puedan comprender mejor la realidad del país y tomar decisiones informadas. Para ello, se pretende potenciar una red de espacios de innovación transdisciplinar, gobernada democráticamente, con proyectos sociales y tecnológicos propuestos, ejecutados y evaluados por la ciudadanía, los colectivos sociales, el movimiento cooperativista y las universidades. Finalmente, se impulsarán proyectos piloto de innovación ciudadana y social en los que la tecnología pueda ayudar a resolver problemas específicos del Estado en áreas como la gobernanza, la movilidad, la salud, la energía, la vivienda, el género, los residuos, la inclusión social, la gestión ética de datos y la educación. Estos proyectos se llevarán a cabo con la participación y colaboración de la ciudadanía. 8. Creación de una agencia pública para la transición digital. Se debe promover el despliegue de una agencia que permita la gestión de sistemas de tecnologías libres, más sostenibles y justas, que acompañen y asesoren proyectos de innovación existentes, promueva los derechos digitales y genere espacios de participación y empoderamiento de la sociedad civil en nuevos modelos de gobernanza. Para ello, se apostará por la creación de un órgano de participación con la ciudadanía, personas expertas y organizaciones sociales que oriente las políticas digitales desde la perspectiva de los derechos y la democratización de las tecnologías digitales. Se podría contemplar la creación de un fondo público estatal para la digitalización. 9. Apuesta por la reducción de los desechos digitales en la administración pública y en el resto de la sociedad. Resulta fundamental la apuesta por un plan de reducción de desechos digitales que tenga en cuenta el ciclo de vida completo de los dispositivos electrónicos, desde que se fabrican hasta que los elimina la administración pública. Esto implica fomentar la reparación y el reciclaje de los dispositivos, así como reducir el consumo innecesario de los mismos. También es esencial asegurar que la extracción de los materiales necesarios para la fabricación de los dispositivos se realice en condiciones justas y respetuosas con los derechos humanos y el medio ambiente. Por último, es importante fomentar la digitalización programada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se puede lograr mediante la elección de bases de datos y softwares más eficientes en términos de consumo energético, así como mediante la optimización de los procesos digitales para reducir su impacto ambiental. Hay que promover la incorporación de este enfoque en las pautas de consumo. 10. Red de equipamientos para la inclusión digital. Es necesario fomentar el acompañamiento, la formación y el logro de todas las competencias digitales necesarias para una plena ciudadanía. Para eso, se deberían generar espacios de aprendizaje sobre competencias digitales específicas con perspectiva de género, interseccional y atendiendo a la diversidad, promover espacios de aprendizaje, experimentación y prueba de tecnologías avanzadas para niñas, niños y jóvenes, o el diseño, desarrollo, prueba y despliegue de tecnologías en intersección con la cultura y la creación, la formación, la acción colectiva y el autoaprendizaje. También es importante desplegar una estrategia integral para la digitalización diversa e inclusiva que promueva la alfabetización, el acercamiento y el empoderamiento digital al conjunto de la ciudadanía con el objetivo de garantizar un acceso universal a la sociedad digital. Página 182. 11. Alfabetización digital con materiales y servicios formativos libres promovidos por la administración pública. Las administraciones públicas han cedido terreno en la educación, tanto pública como concertada, a empresas privadas que gestionan los datos personales y los entornos y contenidos educativos de nuestras hijas e hijos. Las infraestructuras web, los sistemas operativos, los servicios digitales, los materiales formativos, etc., podrían perfectamente ensamblarse y distribuirse a un coste muy bajo desde la administración pública haciendo uso de las alternativas libres que ya existen. El sector educativo tiene una responsabilidad determinante en la capacitación digital y el desarrollo de los derechos digitales. Estos derechos y capacidades deben empezar a trabajarse desde la infancia y con las políticas educativas, fomentando el uso de herramientas libres, la capacitación en la comprensión y el aprendizaje profundo de la tecnología, programación, instalación, configuración, y no sólo uso, y de los valores y modelos tecnológicos justos y respetuosos con el derecho a aprender, el derecho a respetar la privacidad y el derecho a compartir y fomentar infraestructuras y servicios digitales comunes. Asimismo, es fundamental abordar la alfabetización digital de las personas mayores y la reducción de las brechas digitales. También es clave asegurar una alfabetización digital que incida positivamente en la reducción del fracaso escolar o del abandono educativo temprano. 12. Planes de igualdad digital y promoción de modelos de digitalización feminista. La digitalización imperante está reproduciendo, cuando no agudizando, la desigualdad de género. La digitalización está incrementando de manera específica las diversas formas de violencia machista, como ha ocurrido con la emergencia y proliferación de las violencias digitales. Las mujeres ven así mermadas sus posibilidades de participar en el espacio público digital en libertad. Al tiempo, el modelo de digitalización actual, y particularmente las nuevas formas organizativas mediadas por plataformas digitales, violan las políticas de igualdad. Para revertir el incremento de desigualdades, se desarrollará un marco de transversalidad de género interseccional de las políticas digitales que, entre otras cuestiones, favorezca la adaptación de los planes de igualdad a los entornos digitales, así como la adaptación de las medidas para la erradicación de las violencias machistas y las violencias digitales. 13. Un orden internacional basado en la solidaridad y el internacionalismo digital. Es necesario establecer un diálogo internacional que tenga en cuenta las diferencias culturales y abandone los legados coloniales e imperiales. Se deben organizar foros en el marco de los organismos internacionales para impulsar estas conversaciones y una fraternidad conectada, así como evitar que los imperios en declive cancelen las demandas populares. Además, se deben promover misiones de cooperación científica y técnica a todos los niveles, desde los grandes centros de investigación y educación hasta las empresas públicas y mixtas. Esto se sumará a los esfuerzos actuales para repensar las políticas de protocolos, patentes y propiedad intelectual desde un esquema multilateral, lo que debería resultar en la desmercantilización de la creatividad. También es importante impulsar alianzas entre los países del sur de Europa para eliminar todas las cláusulas de los tratados comerciales que imponen el libre flujo de datos y evitar que fluyan hacia los imperios tecnológicos, lo que permitiría que los centros locales puedan aprovecharlos. De esta manera, se promoverá la transferencia de tecnología y se reducirá la dependencia de las grandes empresas tecnológicas.